¡Suscríbete al canal! Este va a ser mi utensilio de trabajo durante este mes, espero que este mes sea de bendición y lleno de amor, ternura, paz y que se sigan cumpliendo y forjando todos los propósitos de su vida del 2020. Bueno querida familia, yo les quiero contar que, bueno hoy tengo un tema, ustedes son mi familia y yo les quiero compartir también cosas que a mi me pasan. Bueno, yo les cuento que hoy quiero hablar el tema de la obediencia, siempre hay mucho que hablar sobre la obediencia y más cuando se trata del Señor. Pero les cuento que este domingo que pasó, nosotros estábamos en Bogotá todavía y tuvimos la oportunidad de ir a la iglesia. Y les cuento que antes de salir para la iglesia tuvimos un reto bien, bien grande con nuestro hijo, con Juan Martín. Y yo pienso que si hay algo duro en esta vida es la desobediencia, definitivamente. Hoy que soy madre me doy cuenta lo valioso que es decir sí señor, sí señora, por favor, gracias. Gracias y ser amables, ser amables con nuestros padres, ser amables con nuestros padres en todos los ámbitos de la vida. Chiquitos, grandes, medianos, adultos, ya viejos, bueno, siempre. Ustedes no se imaginan el reto que fue enfrentar Juan Martín. Ha estado pasando por una etapa en la que nos pega. Y nos pega, y no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué nos pega, no sabemos qué estamos haciendo mal, nos cuestionamos. Y bueno, estamos orando al respecto, pidiendo al Señor sabiduría. Pero cuando presentamos esas circunstancias, pues esto es como, no sé, se sale el control de nosotros. Y a veces puede generar un poco de, a mí, yo les confieso, a mí me generó mucha tristeza, una tristeza muy profunda, porque me hace preguntarme, bueno, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Porque lo reprendimos, y pues lo reprendimos fuertemente porque lo merecía. Porque tenemos que poner límites, porque hay que corregirlos y porque hay que moldearlos. Pero esto no implica que no tengamos que ir más allá con nuestro Padre Dios y preguntar, bueno, ¿cuáles son las estrategias que hay que hacer que nos faltan? Y pensando en este tema de la obediencia, yo decía, ¿cómo se da, cómo se pondrá Papá Dios con nosotros cada vez que nos dice a nosotros, mire, haga esto, mire, haga lo otro? Hagamos esto, hagamos lo otro. Y nosotros no lo hacemos si nos quedamos quietos, si no actuamos o en su defecto hacemos todo lo contrario de lo que Papá Dios nos está diciendo. Todas estas preguntas han venido a mi cabeza y yo digo, no se agrada al Señor en la desobediencia y es lo mismo que nos pasa a nosotros como papás con nuestros hijos. Y nosotros, el único que fue o que es ejemplo de Él es Jesucristo. Y gloria a Él que vino aquí a esta tierra y tuvimos la oportunidad de conocerlo porque nos da su ejemplo constante. Yo les voy a compartir una palabra que siempre me ha cuestionado un montón. Entonces, primero les voy a leer, Primera de Samuel 15, 22. ¿Qué dice? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carmenos. Aquí nos está diciendo claramente que el Señor se complace en que lo obedezcamos. Para Él eso es suficiente. Obediencia. Obediencia a hijos, obediencia a padres, a nuestro Padre Dios. Debemos ser obedientes. Entonces, en la obediencia yo me doy cuenta por qué el Señor se deleita en la obediencia. Porque, definitivamente, cuando somos obedientes las cosas nos van bien, las cosas salen al derecho, el Señor conoce el camino. Bueno, en el caso de nosotros los padres estamos tratando de guiar a nuestros hijos por la mejor sembrada. Y queremos hacer lo mejor posible. Cuando vemos que nuestro hijo no responde ante esas ideas, o ante las órdenes que le damos, o se desvía un poco del camino, Yo alcancé a sentir realmente un poco de angustia y he clamado a Dios por misericordia para mí como madre, para poderlo guiar bien sin lastimarlo, sin dañarlo, sin equivocación. O sea, no sin equivocación, porque perfectos no somos, pero sin hacer un daño profundo en su corazón. Entonces, esa palabra me cala fuertemente porque digo, ¿de qué sirve que hagamos tantas cosas a veces? Entonces, a veces yo le digo a mi hijo, Juan Martín, quiero que me dejes la puerta abierta. Y él dice, bueno, pero un poquito. Y yo le estoy diciendo, no, es completa. Y el bolvín me dice, un poquito. Y a veces la deja un poquito. Y entonces yo me doy cuenta como cuando obedecemos a la media, es cuando el Señor, es como cuando el Señor nos dice, hazlo completo. No te estoy diciendo un poquito, te estoy diciendo completo. Te estoy diciendo que vayas y evangelices completo. Te estoy diciendo que obedeces casa a tus papás completo. Te estoy diciendo que honres a tu esposa completo, que honres a tu esposo completo. Que ames a tus hijos completo, que defiendas la vida completo, que evangelices completo. No nos está pidiendo medias. Nos está pidiendo completo. Así que, iglesia, de verdad, esmerémonos por hacerlo. Sí, esmerémonos. El Señor nos dio a su Hijo, Jesucristo, para que conociéramos en Él la obediencia, para que conociéramos que no es imposible hacer las cosas que el Padre nos envía. Que no es imposible tener comunicación con el Padre. Y deberíamos sentirnos felices. Ahorita que empieza esta temporada, estamos celebrando la llegada de nuestro amado Jesucristo a esta tierra. Es la Navidad, lo que recuerda es ese nacimiento. Cuando llegó nuestro Padre, nuestro Jesús, Hijo, aquí a la tierra. Así que, les cuento que vamos a reentrar a Juan Martín, para que él disfrute este momento también. Bueno, hablando de obediencia. Aquí está mi jovencito. Entonces, lo que más le pedimos al Señor es obediencia para con nosotros y el Señor, para con Él. Y el Señor nos enseña a través de su Hijo, Jesucristo, el ejemplo perfecto de obediencia. Que se sacrificó por nosotros, sin importar el dolor que eso a Él le causara. Entonces, como hijos, estamos llamados a ser obedientes a nuestros padres. Por eso la palabra también dice, honra a Padre y Madre. Porque eso nos bendice para siempre, para toda la vida, querida Iglesia. Y celebrando este tiempo de Navidad, en donde llegó nuestro amado Señor Jesucristo aquí a la tierra, para ser ejemplo a todos los mortales de lo que es una vida en el Señor. Entonces, tenemos la capacidad y la posibilidad de conocerle a través de la palabra, de conocer su ejemplo, su bendición, la llenura de su Espíritu Santo. Entonces, yo les invito realmente a que nos miremos a nosotros mismos qué estamos haciendo como hijos, qué estamos haciendo como padres, qué estamos haciendo como amigos, qué estamos haciendo. Les cuento también, por ejemplo, otro ejemplo de ese domingo, de este domingo que pasó. Yo pienso que ha sido un domingo que dejó muchas enseñanzas para nosotros. Y entre otras cosas que dejó de enseñanza, les cuento, y es que este chichón que ven acá, de mi hijo, fue producto también de desobediencia. A él les gusta brincar y brincar, como todos los niños, eso está perfecto, eso no tiene ningún problema. Pero era un momento en el que él debería haber estado almorzando, en el que él debería haber estado haciéndome caso a lo que yo le estaba diciendo. Y en ese instante yo le dije, no quiero que brinques más en los muebles, quiero que te bajes ya y nos alistemos para salir. Yo subí para terminar de alistar las cosas que faltaban para salir. Y no pasó un minuto cuando sonó un gran estruendo en la casa. Y el gran estruendo fue la cabeza de nuestro hijo contra el piso. ¿Ustedes cómo creen que nos sentimos nosotros cuando vemos a nuestro hijo contra el piso? Miren, con este hematoma que se le hizo, que gracias a Dios ya está muy bien, por la gracia de Dios también que hemos orado sobre él, y el Señor no ha permitido que sea más grande y haya sido grave. Pero es un tema muy doloroso verlo a él caer por la desobediencia. Y esas cosas que he vivido con él me hacen reflejo a mí de quién soy yo como mujer, quién soy yo como esposa, quién soy yo como madre, quién soy yo como cristiana. Y hoy les quise compartir un poco de esta experiencia que vivimos Santiago y yo, porque a veces creemos que no, que la vida de las personas que conocemos es perfecta, que a ellos no les pasa nada, que saben todo. Y no, eso no es así, miren. Por más estudio, por más psicóloga, por más que tenga el Señor en mi corazón, vivo circunstancias iguales a las de ustedes, retos y necesidades iguales a las de ustedes. Entonces, mi querida iglesia, yo les invito a que este mes lo disfrutemos en bendición, con llenura del Espíritu Santo, que nos preparemos para la llegada de nuestro amado Rey, y que gocemos en familia, disfrutemos en familia y hagamos que la pasemos delicioso, oremos por nuestros hijos, sobre nuestros hijos, por la obediencia de ellos, por el cuidado de ellos. Yo sé que el Señor cuidó a Juan Martín en esa caída, y lo sigue cuidando en cada paso que él da. Les amamos en el Señor y esperamos que esta palabra de obediencia, el Señor desea obediencia más que sacrificio, obediencia, obediencia a iglesia, necesitamos entender esa palabra, obediencia. Si la entendemos, vamos a ser más felices, más prósperos, y vamos a tener mejores días aquí en la Tierra. Muchas bendiciones, les amamos. Diles chao. Chao. Diles que tengan un buen diciembre. Un buen diciembre. Chao, chao. Nos vemos en el próximo Citas con Dios.